en este vídeo os muestro cómo instalo estas lámparas led homologadas en un dacia docker las principales ventajas de utilizar este tipo de lámparas es la mayor visibilidad nocturna menor consumo y una mayor duración que las lámparas halógenas en un vídeo anterior instalé unas lámparas led homologadas en un dacia sandero obteniendo unos resultados muy buenos en aquel caso fueron unas osram nightbreaker desafortunadamente por el momento osram no tiene la homologación para dacia docker pero las ulti non pro 6000 de philips si tienen la homologación para este vehículo esta furgoneta con unas lámparas halógenas philips nos entrega una luminosidad a 8 metros de entre 300 y 400 lux hay que tener en cuenta que estas lámparas ya tienen más de un año de uso antes de comprar estas lámparas led debes comprobar si están homologadas para tu vehículo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página de philips donde está este listado por lo que podemos ver en esta lista también podemos utilizar las lámparas de posición también os voy a dejar en la descripción del vídeo enlaces de compra de lámparas led homologadas asegúrate que el código que aparece en el faro coincide con el de la homologación escanea el código qr que aparece en el lateral del embalaje de las lámparas y sigue las instrucciones para generar e imprimir el certificado el cual deberá ir en el vehículo siempre que estén estas lámparas instaladas os muestro ahora lo sencillo que es el montaje de estas lámparas los muestro ahora el tipo de arriba de las lámparas en los bits de ventaja y lo de la cola y las muestro ahora lo tengo que ver la opción de los lámparas y lo tengo que hacer y les darte y lo de la cola para que se vaya ¡Gracias! 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 El resultado habla por sí solo Es posible que algunos vehículos necesiten la instalación de un CAN bus en el conector de la lámpara Para evitar que aparezca en el cuadro un falso aviso de lámpara averiada Y esto es todo por hoy, déjanos algún comentario Y como siempre dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!